Muy buenos días, honorables miembros de este Congreso Nacional. Llegó la hora de cumplir con nuestra gran misión, la misión de nuestra generación. Pero no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Esto ya no es una opción. Por eso nos hemos puesto en marcha. Y ahora cuando nos encontramos en la mitad de mandato, tenemos la satisfacción de decir que hemos cumplido con gran parte de nuestros compromisos. Debilitando nuestra sana convivencia y derrumbando nuestra democracia. Muy buenas tardes y muchas gracias.